¿Qué tal? Estas son las noticias más relevantes del día de hoy. Se desclasifica la orden del registro del FBI contra la residencia de Trump que atrajo la atención de todo el país. ¿Qué es lo que buscaban los federales en la residencia del expresidente Donald Trump? Estas fueron las razones que citaron. También hablamos con un abogado que nos dio su análisis legal. Y un autor fue apuñalado este viernes mientras daba una charla en Nueva York. Muchos especulan que el régimen irani está detrás del ataque y que lo tenían como objetivo desde hace mucho tiempo. Tenemos esta y otras noticias de Estados Unidos y Latinoamérica únicamente por Epoch TV. Gracias por ver el video.